Las autoridades sanitarias en Cúcuta continúan en la búsqueda activa comunitaria de casos positivos de COVID-19 en medio de la reactivación económica. Esa vez el turno le correspondió a las droguerías ubicadas en la avenida Sexta, en el centro de la ciudad y la Comuna 9. En total, las autoridades sanitarias lograron llegar a más de 500 personas en la Comuna 9, en los barrios Loma de Bolívar, Cundinamarca y Gaitán, donde el resultado rápido y hasta el momento, según funcionarios de salud, no se hallaron casos activos ni sospechosos. Nosotros como secretaría estamos apoyando en la realización de un cerco epidemiológico donde se busca personas con síntomas de COVID-19. Adicional a esto, se le da educación sobre medidas de protección como es el uso de tapabocas, el lavado de manos, la desinfección y el distanciamiento social. Asimismo, las autoridades sanitarias visitaron más de 80 droguerías en el centro de la ciudad para realizar el cumplimiento de las medidas, donde la policía le jaló las orejas a algunos administrativos por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad, como el exceso de personal dentro de un establecimiento comercial. Tenemos una, dos, tres, cuatro personas en un espacio que no es el adecuado. No es el adecuado. La Policía Nacional ha indicado que la próxima visita que se haga a estos locales con actividad comercial se llevarán a cabo los cierres temporales a los establecimientos que no sigan cumpliendo los protocolos sanitarios.